Bienvenidas y bienvenidos al curso básico autoformativo sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres, disponible a través de nuestras plataformas sociales. Este curso consta de ocho módulos que se describen a continuación. El módulo 1 sobre el contexto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los derechos de las mujeres. El módulo 2 es una introducción a la discriminación contra las mujeres. El módulo 3 profundiza y analiza esta discriminación contra las mujeres. El módulo 4 se introduce la violencia contra las mujeres y se desarrolla en conceptos básicos. El módulo 5 se profundiza y se analizan casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la violencia contra las mujeres. El módulo 6 trata sobre mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad. El penúltimo módulo, el módulo 7, se relaciona a los derechos específicos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado al tema de género y derechos de las mujeres. Y por último, el módulo 8, se relaciona a la responsabilidad internacional de los estados y las reparaciones a las víctimas. El curso está a cargo de la profesora Lorena González Pinto, guatemalteca costarricense con residencia permanente en Costa Rica. Es abogada colegiada en Guatemala y en Costa Rica. Una profesional con formación y experiencia en diversos campos relativos a las ciencias sociales, con énfasis en el derecho internacional de los derechos humanos. Es especialista en diseño, implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento de proyectos con cobertura interamericana sobre asistencia técnica, capacitación, investigación y producción de materiales especializados para la promoción y protección de los derechos humanos. Es catedrática de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de La Salle en Costa Rica por más de 20 años. Y ha sido profesora invitada en diversas universidades, como la Universidad de ESSEC, Inglaterra, Robin Schumann en Estrasburgo, Francia Iberoamericana en México. Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de La Salle. Es experta independiente del subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversos líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. En este primer módulo nos introduciremos en el contexto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos de las mujeres. Así que empezamos con nuestro curso básico autoformativo sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los derechos humanos de las mujeres. Adelante. Muy buenas tardes. El objetivo que vamos a desarrollar durante estas 10 sesiones son comprender el alcance de los derechos de las mujeres y al finalizar la capacitación que todas las personas participantes puedan conocer el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las mujeres. En este módulo de contexto vamos a tratar cinco temas que nos parece que son fundamentales. En primer lugar, cómo pasar de la especificidad de los derechos de las mujeres a la universalidad de los derechos humanos. Segundo punto, el desarrollo de los derechos de las mujeres como derechos humanos. El tercer punto, la normativa internacional y regional de protección de los derechos de las mujeres. El cuarto punto, el litigio estratégico sobre derechos de las mujeres. Para finalizar con el punto 5 sobre la participación de las mujeres en el sistema interamericano. Pero antes de iniciar este curso que está promoviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación VOLT, me gustaría que tuviéramos presente estos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, todas las mujeres somos diferentes, todas las mujeres pensamos diferentes, tenemos distintas opiniones, distintas posiciones y creencias, pero esta diferencia nos fortalece. Y lo que sí es importante resaltar es que aunque seamos diferentes, somos iguales en derechos. Y también durante estos 10 módulos, al analizar la jurisprudencia de la Corte, no debemos olvidar a las víctimas. Estas mujeres que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y que lograron finalmente encontrar justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando sus estados no les dieron esa protección. Entonces, el primer punto, como les decía, es sobre la especificidad frente a la universalidad. Muchas veces se cuestiona por qué hablar de los derechos de las mujeres cuando los derechos humanos son derechos fundamentales y universales que pertenecen a todas las personas sin discriminación. Hay cinco razones importantes para esta especificidad. La primera de ellas, porque nos permite empoderar a determinados sectores discriminados, en este caso, las mujeres. Las mujeres, a pesar de ser el 50% de la población, han sido discriminadas a lo largo de la historia. Y esto lo vamos a ir viendo con la jurisprudencia que vamos a ir desarrollando durante estas 10 sesiones. En segundo lugar, por las necesidades especiales que tienen las mujeres y también en la búsqueda de su reconocimiento, van generando movimientos sociales. Las mujeres, como bien lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia penal Castro Castro contra Perú del 2006, que fue la primera sentencia donde la Corte analizó desde una perspectiva de género cómo las mujeres sufrieron de manera diferente las violaciones a los derechos humanos. Es también importante en este punto generar movimientos sociales para que comprendan las propias mujeres y se empoderen de sus propios derechos y también al resto de la sociedad. También esta especificidad nos ayuda a reivindicar los derechos de las mujeres. Es importante visibilizar cuál ha sido la problemática, cuáles los factores no sólo de discriminación, de violencia, sino las distintas violaciones estructurales de acceso a la justicia, de actos cometidos también por particulares que vamos a ir viendo durante este curso. Luego, esta sensibilización a la sociedad. Y finalmente, la igualdad y la no discriminación se reconocen como principios del just cohes, es decir, que son derechos y principios aplicables a todas las personas sin discriminación. Y a pesar de esto, persisten expresiones históricas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Es por eso que se necesita esta especificidad de promoción, garantía y protección de los derechos de las mujeres para algún día, y esperamos que no sea muy lejos ese día, lograr alcanzar este ideal abstracto de la universalidad de los derechos humanos para todos y todas las personas. Debemos pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. La igualdad formal la tenemos reconocida en todos los países de la región. No hay ninguna constitución ni ninguna ley que actualmente discrimine a las mujeres. Pero tenemos que pasar de ese reconocimiento legal o formal a una igualdad sustantiva, es decir, a una igualdad de resultados. Es importante entonces comprender que hay una igualdad ante la ley, pero debe haber una igualdad de oportunidades sin discriminación para lograr esta igualdad sustantiva. El segundo punto que les había mencionado es la evolución de los derechos humanos desde una perspectiva de género. Al principio, los derechos fundamentales se reconocían como derechos del hombre. Las mujeres invisibilizadas estábamos subsumidas en ese término de hombres. Luego, a partir de 1948, los derechos humanos se empezaron a desarrollar, pero siempre en una clave masculina. No fue hasta 1979 cuando empezaron la comunidad internacional a reivindicar y a reconocer los derechos humanos específicos de las mujeres. Y fue a partir de 1993 cuando los derechos humanos se reconocen a hombres y mujeres. Para profundizar un poco sobre esto, en la Revolución Francesa se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en 1791, dos años después, Olimpia de Gouge decidió traducir esa declaración desde una perspectiva de género. Es decir, reconocer también los derechos de las mujeres y le llamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Donde en su artículo primero, Olimpia de Gouge hacía énfasis que la mujer nace libre y es igual al hombre en derechos. Las diferencias sociales no pueden fundarse sino en el bien común. Por supuesto, si preguntamos qué pasó a Olimpia de Gouge después de esta iniciativa de hacer la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre con una óptica de las mujeres, ella fue guillotinada en el año de 1793. La moraleja de este primer acto o este episodio era que hombre no es igual a hombre y mujer, que hombre era igual a varón y que ciudadano no era igual a ciudadana y que ciudadano además no eran todos los hombres, sino eran los hombres adultos, blancos y propietarios. Pero siguió evolucionando y por eso, como les decía al inicio, es importante esta lucha que han dado las mujeres y estos movimientos sociales que se van generando. En 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre y muchas mujeres valientes, la representante de México, de República Dominicana, de Uruguay, Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, lucharon para que no se hablara de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino de derechos humanos. Fue el primer gran paso porque el lenguaje también importa y tenemos que buscar lenguaje que sea inclusivo y que además incluya en su contenido de fondo esa perspectiva de género. Luego, como les había mencionado, en 1993 fue la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se realizó en Viena y ahí fue muy importante esta Conferencia Mundial porque se reconoció por primera vez que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Posterior a ello, surgieron ya dos convenciones específicas que vamos a ver más adelante. En el marco de Naciones Unidas, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW, y en el marco de la Organización de Estados Americanos, la Convención de Belén de Pará contra la Violencia hacia las Mujeres. Ha habido un gran avance, como les mencionaba, actualmente hay relatorías especiales sobre derechos de las mujeres, tanto en el sistema interamericano como en el sistema africano, y en el marco de Naciones Unidas hay una relatoría específica de violencia hacia las mujeres. También los tratados internacionales que surgieron antes que la CEDAW y que la Convención de Belén de Pará han hecho una relectura a través de los órganos encargados de su supervisión, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que surge en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitió una Observación General Número 28, donde hace esa relectura de este tratado. Y luego ya los nuevos instrumentos internacionales nacen con esta perspectiva de género, como por ejemplo el Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional. Aquí tenemos a dos de los grandes artífices de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el doctor René Cassand de Francia y la doctora Eleanor Roosevelt de Estados Unidos. Ella fue realmente una gran promotora de esta declaración y cuando se entregó el Premio Nobel de la Paz, lamentablemente el reconocimiento fue únicamente para el señor René Cassand. Como les mencionaba, tenemos dos instrumentos específicos, uno universal y uno regional, sobre derechos de las mujeres. La Convención CEDAW, que es para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención de Belém de Pará, que es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como el Estatuto de Roma. La CEDAW es importante porque define la discriminación en su artículo primero como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Esta definición es muy importante y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha tomado tanto a la Convención CEDAW como a las observaciones generales emitidas por el Comité CEDAW para interpretar las normas regionales. La CEDAW es muy importante porque fue el primer instrumento con una perspectiva de género. Además, también algo novedoso y que es muy importante y que la Corte Interamericana, como vamos a ir viendo durante estos módulos, lo ha desarrollado de manera brillante en su jurisprudencia, amplía la responsabilidad de los estados por actos cometidos por particulares, es decir, en el ámbito privado. Además, la Convención CEDAW obliga a todos los estados a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. permite también tomar medidas transitorias de acción afirmativa y los sobre los patrones socioculturales que fomentan la discriminación obliga al estado a eliminarlos. Y finalmente, lo que ya vimos, define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva. Como les mencionaba, esta convención que es en el marco de Naciones Unidas ha sido utilizada por la Corte en su jurisprudencia para interpretar las normas interamericanas. Ese fue el caso que, como les mencioné, el caso penal Castro Castro contra Parú es la primera sentencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un análisis con una perspectiva de género. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado importante para su análisis las observaciones emitidas por el Comité CEDAW y ha tomado en cuenta también informes sobre situaciones de determinados países, como en el caso Campo Algodonero contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el análisis del caso analizó los informes que el Comité CEDAW había dado sobre la violencia de las mujeres en el Estado de México. Les mencionamos también que el Estatuto de Roma, que es el que crea el Tribunal Penal Internacional, tiene ya una perspectiva de género. Por ejemplo, en su texto reconoce como parte de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esternización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparables. Para finalizar con nuestros instrumentos internacionales de protección a las mujeres, tenemos la Convención de Belém de Pará, que fue aprobada en 1994 y es el primer y único instrumento a nivel mundial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta Convención Interamericana establece que la violencia contra las mujeres constituye violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y que esta violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. e igual que la Convención CEDAW amplía la protección del Estado al ámbito privado. El siguiente punto que vamos a desarrollar es sobre el litigio estratégico de los derechos de las mujeres. Es muy importante cuando vamos a participar en el sistema interamericano, diseñar toda una estrategia de litigio. Y esto es importante porque nos va a orientar a buscar un cambio de políticas y patrones de comportamiento que conducen a la violación de los derechos de quienes conforman la sociedad. Es decir, vamos a buscar que haya justicia para las víctimas, pero también para que haya cambios estructurales y cambios en las políticas y en los patrones de comportamiento. La utilidad del litigio estratégico, como bien lo ha señalado Cladem, permite la promoción y la ampliación de los marcos interpretativos de las normas internacionales y nacionales en los países de la región, así como la justiciabilidad de los derechos humanos, en su caso, de las mujeres mediante jurisprudencia género sensitiva obtenida mediante litigio internacional. En otras palabras, este litigio estratégico va a permitir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias desarrolle jurisprudencia género sensitiva que después pueda ser incorporada y exigida en nuestros estados. Los objetivos del litigio estratégico son empoderar a los grupos que intervienen en la implementación de la estrategia, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, etcétera. Reivindicar los derechos de las minorías o también de los grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, que no somos una minoría, sino somos el 50% de la población. Además, permite modificar estándares culturales y visibiliza la acción de ciertos grupos pertenecientes a la sociedad civil. Por otra parte, permite la preparación de acciones políticas por medio de la incidencia y la inclusión de las temáticas en la agenda política. Es decir, vamos a llevar un caso concreto, pero que nos va a servir para incidir en las agendas políticas de nuestros estados. Además, puede ayudar a visibilizar las deficiencias sustantivas, es decir, en algunas normas y también procesales. Y podrá permitir también la denuncia de malas prácticas y la creación de precedentes. Vemos, por ejemplo, en algunos casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado, que las normas eran correctas, pero había malas prácticas de los estados en la debida diligencia para poder investigar y sancionar las violaciones cometidas contra las mujeres. Ahora, sobre las mujeres en el sistema interamericano. Las mujeres en el sistema interamericano, desde su creación, ha habido 61 comisionados y 17 comisionadas mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado 22 informes temáticos sobre derechos de las mujeres. Es muy importante conocerlos, difundirlos, y aplicarlos. Hay un informe sobre la violencia y discriminación de mujeres y niñas en la región, también sobre el tema de la educación y la salud, sobre el acceso a la información y violencia contra las mujeres, también los estándares jurídicos interamericanos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, sobre mujeres indígenas y mujeres periodistas. Ustedes pueden encontrar todos estos informes en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte tiene un mandato jurisdiccional, es decir, es un tribunal al cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los estados después de haber pasado el proceso ante la comisión presentan un caso. Entonces, la Corte es el tribunal que luego de analizar el caso de recibir las pruebas, los testigos, las pruebas documentales, las pruebas periciales, etcétera, emite sentencias. Ese es su principal mandato, este mandato jurisdiccional. También otro mandato que tiene la Corte es el de dictar medidas provisionales y también otro de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la de dictar medidas provisionales en casos graves. Puede ser que la Corte aún no esté conociendo el caso o no lo llegue a conocer y pueden dictar estas medidas o en casos que ya está conociendo. Y finalmente también tiene una función consultiva, es decir, que los estados o los órganos de la Organización de Estados Americanos pueden consultar a la Corte Interamericana sobre la interpretación y el alcance de los tratados interamericanos de derechos humanos. Estas opiniones consultivas, como se les conoce, también desarrollan una importante jurisprudencia sobre derechos humanos y también ha desarrollado específicamente sobre derechos de las mujeres. La Corte Interamericana en su jurisprudencia sobre derechos de las mujeres ha tratado el tema de violencia, de tortura, de violencia sexual, de derecho a la vida, del derecho a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, ha desarrollado la discriminación interseccional, también la discriminación estructural que viven las mujeres y también cómo los derechos económicos, sociales y culturales han sido violados a las mujeres. Y también ha habido casos de niñas a las cuales les han sido violados sus derechos humanos y la Corte en su jurisprudencia ha desarrollado el reconocimiento al interés superior de estas niñas y las graves violaciones que les han afectado. Con esto concluimos el primer módulo de nuestro curso sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.